Hola, soy Daniel Martínez, especialista de producto de Medical Mix y tengo el placer de presentaros el nuevo Perioclínic. El nuevo Perioclínic dispone de un filtro EPA H14 que elimina el 99,9995% de las partículas que hay en el ambiente. El equipo dispone de tres velocidades de flujo de aire y a máxima velocidad nos permite intercambiar hasta cinco veces el aire de una estancia de unos 35 metros cuadrados. Incluye un sistema de luz ultravioleta tipo C que nos permite eliminar todos los patógenos que recoge el filtro EPA. Está concebido para salas de diagnóstico, salas de espera, despachos de consulta o cualquier otra estancia que queramos mantener el aire libre de partículas. Si desea concertar una demo o información adicional, póngase en contacto con su representante de Medical Mix o en la web medicalmix.com. Muchas gracias.